¿Cómo liberarte de la lujuria? Este es el primer punto que espero que tú habías visto el presidente de la introducción, porque de la introducción te va a entender mejor qué quiero decir ahora. Y es un punto supuestamente no espiritual. Pero todos estos puntos supuestamente no son espirituales, pero son la base de los puntos que son de verdad espirituales. Porque la primera cosa es liberarnos de la vibración o de la influencia negativa de la mente, la influencia burda de la mente, literalmente. Además de liberarnos de bacterias que nos pueden crear problemas, ya sabemos que son las bacterias o son los virus, o lo podemos transmitir a personas que nosotros amamos o aún a nuestros hijos. Esto pienso que te interesa. Sigue el camino, transformate, cambia el mundo para siempre. Soy de Adjapa Mantra, soy de Panacea, y vamos a hablar hoy del uso del agua, pero en una manera un poquito diferente. El agua, ya sabemos, es un sentido común, que el agua es vida, que el agua es limpieza, que el agua es bienestar, ¿sí? El agua prácticamente es todo para nosotros. Si uno hace un ayuno de muchos días, sin comida sopravive, pero sin agua no sopravive. Entonces el agua es fundamental. El cuerpo es hecho por el 75-80% de líquidos, agua, otra vez, ¿sí? Pero esta vez vamos a hablar del agua de un punto de vista externo, no interno. Y una de las cosas que necesitamos entender muy bien es que si estas glándulas que nosotros tenemos en el cuerpo se sobrecalientan, nos crean problemas. Entonces, el uso del agua es una cosa importante por el calor. No sabemos que nosotros estamos afuera, somos sudados, somos acalorados. ¡Ay, un agua fresca! Es deliciosa, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo tengo mi carro sobrecalentado? ¿Qué hago? Debo pararlo, subo la cosa del carro y miro y el radiador está súper caliente. ¿Qué le debo hacer? Agua caliente, agua fría por todas partes. Entonces, el carro se equilibra otra vez y vamos, si no, se quema el motor. Ahora, si pasa con el carro, ¿por qué no debería pasar con tu cuerpo? Tú sabes muy bien que eso pasa, solamente que no le damos atención. La medicina moderna no da atención a esas cosas que en el oriente se le da muchísima atención. ¿Por qué? Porque se ha hecho un estudio científico de miles de años, ¿sí? Que claramente no es científico la ciencia que conocemos nosotros, es mucho más profundo de cómo es importante el agua. Los yogis, los sabios, viven siempre cerca de un río porque el agua es vida. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que cuando nosotros, siempre hablando de los chakras bajos, de la parte baja del cuerpo, ¿qué tenemos en la parte baja del cuerpo? Tenemos los genitales y tenemos los órganos de excreción, ¿sí? Entonces, todos nosotros, como seres humanos, vamos al baño y todos nosotros orinamos y defecamos, todos. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa cuando una persona orina o defeca? Se crea mucho calor en esa parte y eso desequilibra las glándulas. Entonces, desequilando las glándulas, nosotros claramente tenemos un calentamiento, un sobrecalentamiento de esa glándula. ¿Cuál es la idea? Enfriarla, como en el carro en el radiador, es la misma cosa, la debo enfriar. Entonces, en el occidente no se usa mucho, pero en el oriente es fundamental la limpieza. Ahora, cuando, digamos, empezamos con la orinar. Ok, cuando una persona va a orinar, entonces, primero, tú sabes que la orina es caliente, entonces calienta las glándulas y la desequilibra. Entonces, ¿no es lo que queremos hacer? Queremos enfriar esta parte. Entonces, después de orinar, tenemos un balde, ahora te muestro unas duchitas, todas esas cosas, y voy a enfriar mi órgano genital. ¿Ok? Ahora, en el momento en que lo enfrio, la glándula regresa en la normalidad. Al mismo tiempo, tú sabes muy bien qué pasa cuando una persona orina, algunas gotas de orina se quedan siempre en el órgano genital, que sea mujer que hombre. Entonces, cuando nosotros ponemos el agua fría, esta gota de orina, ¿cómo se llama?, contrae la vejica y esas gotas de orina salen y ya se eliminan. ¿Sí? Pero si tú no lo haces, se quedan allá. Esto pues se va a conectar con otro punto que vamos a hablar después en otro video. Pero, ahora, esto es lo que va a pasar, que particularmente para la mujer, que todo interno, esto puede crear infecciones, etcétera, etcétera. Para el hombre puede crear otro tipo de problema, pero particularmente es el hecho de que esta orina se va a descomponer, ¿por qué? Por la cosa del glándula que lo vamos a mirar después. Ok, esa es la parte de orinar. ¿Cuándo vamos a defecar? ¿Cuándo vamos a defecar? Aquí, yo cuando lo explico me parece como que debo hablar de estas cosas, pero sí, lo debo hacer porque nadie le explica esas cosas. A todo el mundo le da pena, ¿sí? Pero hablamos de limpieza. Ahora, ¿qué pasa cuando tú decides de comer? Tú comes y después, ¿qué haces? Lave los platos. Es normal que tú hagas eso. ¿Come, lave los platos con un trapito seco? No. Usa agua, usa jabón, detergente, lo que sea, y lo limpia bien porque tú sabes que esos platos, si tú no los limpias, van a tener muchas bacterias. Y esas bacterias te van a crear problemas en el futuro. Tú no quieres eso. Entonces, lave bien los platos. Esta es la primera fase de la comida. Cuando la comida la procesamos en nuestro cuerpo, ¿cómo se vuelve? Sabemos todo cómo es. No quiero decir la palabra porque me han dicho, no diga esa palabra, pero eso es lo que sabemos, ¿sí? Entonces, cuando estas heces salen, ¿de dónde salen? Esta parte se debe limpiar. Ahora, tú la vas a limpiar con un trapito seco otra vez. Tú uses papel higiénico. ¿Qué me parece bien? Usa el papel higiénico, pero solamente el papel higiénico no es bastante. Primero, porque esta parte se calentó y tú debes equilibrar la glándula. Y segundo, por la limpieza. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Como está diciendo con los platos, use agua. ¿Ok? Mira, yo te he llevado aquí una cosa que es esta, que es una inversión que te pido con mucho cariño de hacer. Esta es una ducha, una duchita que tú la pegues con esto al baño sanitario. Entonces, primero usa el papel higiénico, después se le tiene con la duchita, ¿ok? Después con la mano izquierda te lava, después de haber hecho eso, ¿sí? Y después, ¿qué hace? Busca jabón líquido, ¿ok? Jabón líquido y te lava la parte con jabón. ¿Cómo está haciendo con tus platos? Porque si tú cuides tus platos más de tu ano, esto te está haciendo un daño a ti. Claramente, yo entiendo que en nuestra cultura occidental esto no se usa. Esto es una cosa rara. Pero ¿raro qué? Cuando tú te estás lavando. Y tú mismo te estás lavando, no que está el vecino que te viene a lavar. No, tú te lavas. Ok, digamos que tú no tienes jabón líquido, que pues lo concedo todo. Con esto, jabón, jabón normal. Ok, entonces, con la mano derecha te lava, significa que use jabón. Y después pones jabón allá, pero no ensuciar el jabón. Y después te lavas las dos manos y después te lavas el trasero. Ok, esto es una cosa tan normal, pero tan normal. ¿Cuántos baños tienen estos? Muy pocos. La gente no sabe esta cosa aquí. La venden en la ferretería. En India, en cualquier baño, hay esta cosa aquí. O un balde de agua con un vaso, etc. Ahora, no quiero usar la ducita. Usa un vaso, un vaso bien grande, va bien, donde tú puedes limpiarte bien, siempre vertiendo con la mano derecha y lavándote con la mano izquierda. Por eso, en India, en el oriente, normalmente, la mano izquierda es considerada sucia. Tú no ofreces nada con la mano izquierda porque es considerada la mano sucia, va bien. Pero la derecha, sí. O cuando tú ofreces algo, lo haces así, con este gesto, ¿sí? Ok, ¿qué más? Digamos que yo estoy viajando. O estoy en un baño público. Entonces, me llevo en la bolsita una cosita de esta, ¿sí? En el bolsillo, donde sea, y uso esta agua para mis genitales. Ok. Entonces, es un punto un poquito feo. O sea, un monje que habla de estas cosas. Yo lo entiendo, lo entiendo. Pero, ¿dónde tú has escuchado este tipo de conocimiento? ¿Dónde has escuchado este tipo de cosas? Nadie te habla de trasero. Y yo lo debo hacer. ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué? Porque si yo quiero hacerte entender las cosas sublimes, la cosa más bonita de todo, y tú todavía, sí, está con una mente desequilibrada, con problemas serios o con infecciones. Además, tú mira, digamos que tú no te lavas bien, no verte agua en tus genitales después de orinar. ¿Qué va a pasar? Es una infección, una posible infección. Y lo vamos a ver en el próximo punto, que es también relacionado a eso. Y qué pena, pero debo hablar de esta cosa aquí. Va bien. Entonces, te voy a poner algunos links, algunas cosas que te puedan servir. Y esto aquí es simplemente una cosa cortica que yo estoy haciendo, porque en el video no me puedo extender 30 minutos, ¿sí? Porque ya la gente se cansa con eso. Pero si te interesa de verdad, espero que te interese, te vamos a poner el link, el enlace del artículo del blog, tú entras en el blog y te vas a leer el artículo. Y eso es donde te encuentras muchas más informaciones que te van a servir muchísimo en tu vida. Estamos hablando de tu cuerpo. Si te hablan del mío, pues, pero es el tuyo. Y tu cuerpo es importante, es demasiado importante. Mira que hay muchísimas personas que llegan a mi edad que son acabadas. Acabadas literalmente, físicamente hablando, ¿sí? Mucho con el Alzheimer, mucho con problemas, problemas de próstata, problemas de esto, problemas... Yo no tengo nada de eso. ¿Por qué? Porque tengo un estilo, un estilo de vida muy sano. ¿Y estos sanos qué significa eso? Si yo invierto ahora, haciendo este tipo de cosas, que además es de una liberación, de una limpieza, ¿sí? Que tú, cuando lo pruebes, te vas a dar cuenta, ¿sí? Además de eso, es que la energía que estoy invirtiendo ahora, no la voy a invertir después en fila al hospital, en colas, en operaciones, donde sea. ¿Por qué? ¿Por qué debería ser eso si yo tengo un cuerpo sano? Espero que tú lo tengas también. Y, más que todo, no te olvidarás que el infinito está ya en ti. Descúbrelo. Aprende más para tu bienestar en panacea.com Sígueme como Dada Yapa Mantra. El infinito está ya en ti. Descúbrelo.